Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión tengo el placer y el privilegio de tener a mis dos jefes aquí con ustedes, amigas y amigos. A la profesora Isabel Cristina Araya, que es la nueva directora de la Escuela de Economía. Y al profesor Carlos Palma, quien es el reelecto decano de la Facultad de Ciencias Económicas, iba a decir y sociales, pero ya no, de esta universidad. Colegas muy queridos y muy apreciados, con quienes hablaremos una vez que el canal los invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con estos dos distinguidos universitarios de origen alajuelense, provincia. Por lo menos en sus escuelas primarias, porque doña Isabel Cristina, me imagino que cuando estaba en Montesillos, alajuela, no se imaginaba que un día iba a ser la directora de la Escuela de Economía. Y don Carlos Palma, tal vez si se imaginaba cuando estaba en la escuela, y yo tengo una foto, usted me enseñó una foto bellísima de usted y sus compañeros, en la escuela en Palmares. Descalzos. Esa, exactamente. Descalzos. Por eso dije que bellísima, eso a mí me parece tan importante, don Carlos. Con todo respeto, es la foto más bella en que usted ha salido. Muchas gracias. Pero ese es un poco el punto de arranque. Y tal vez, doña Isabel, si usted quiere irse hasta Montesillos, o si quiere empezar desde ahí, tal vez cuéntenos un poco cómo veía usted el mundo entonces y cómo lo mira ahora. Sí. Bueno, muchas gracias, don Juan, y muchas gracias a todos los televidentes. En realidad, me voy a ir un poquito más atrás porque yo soy porteña de nacimiento y mi familia emigró a La Juela en el año 69. Yo tenía un poquito más de cuatro años en ese momento y entonces pude hacer toda mi primaria en la provincia de La Juela. Y, por supuesto, me siento muy alajuelense por ello y liguista, además. Y, bueno, hice mi primaria, como usted acaba de decir, en la Escuela de Montesillos de La Juela y, posteriormente, hice la secundaria en el Colegio Gregorio José Ramírez. Y, bueno, cuando estaba en la secundaria, pues, uno tiene muchas ilusiones, ¿verdad?, y muchas ideas de salir adelante. Y una de las cosas que siempre me gustó fue la docencia, o sea, siempre me encantó la docencia. Y cuando, justamente, iba a salir del colegio, pues, empezamos a hacer unas pruebas psicométricas con la idea de ubicarme bien en qué podía estudiar. Y, bueno, me salió en esas pruebas muy alto, un pico bastante alto, la parte de ciencias económicas. Y fue cuando decidí, pues, estudiar economía e ingresar acá a la Universidad de Costa Rica. Una experiencia muy linda, o sea, la universidad tiene que continuar y cada vez fortalecer más la posibilidad que le da a los estudiantes, sobre todo de zonas rurales y personas con poco acceso económico, pues, justamente a generar posibilidades de salir adelante, de mejorar la distribución de la riqueza y es algo que no tenemos que olvidar, ¿verdad?, porque tenemos un rol social en la universidad como tal de seguir manteniendo, ¿verdad?, de generar esa posibilidad de traslado, de crecimiento de la población costarricense, ¿verdad? Pues, no me lo está preguntando nadie, pero ya que estamos en esas infidencias, yo soy el nieto de Pedro Vargas, que no cantaba, sino que era un zapatero, que tenía una tienda en el mercado central de Alajuela. Yo no vivía en Alajuela, pero tengo esa raíz. Y mi padre, que se me adelantó 30 años, tiene 30 de estar en el cementerio de Alajuela, no sé si esperándome o no, pero su padre, yo sé que además de la cercanía que tuvo con la universidad, lo inspiró usted en muchas cosas, don Carlos, y cuando usted asumió por primera vez la decanatura, yo sé que su padre le dio algunas indicaciones de cosas que yo creo que se ha puesto muy bien en práctica y que lo llevaron a una unánime reelección. Bueno, muy buenas tardes. Noches, sí. Y también porque... Y don Juan Rafael. Sí, señor. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente lo que usted ha empezado a mencionar es parte del gran cambio que ha habido en este país a través de la educación. Somos parte, digamos, de ese producto, de lo que genera la educación y básicamente la educación pública. Venimos de ciudades rurales de muchas limitaciones, pero que si no han sido a través de la educación, no hubiéramos llegado a la Universidad de Costa Rica y a tener, digamos, estos privilegios de dirigir escuelas o instituciones temporalmente, pero que han sido producto de todo un proceso educativo. Gracias a la educación, hoy día podemos ver a miles y a miles de compañeros, amigos de todo el país que han hecho una transformación social de sus familias. Y por supuesto que dentro de eso yo estoy presente porque desde el principio los valores educativos fueron fundamentales en la familia nuestra. Tanto así que en la familia se llegó a determinar de que para seguir en la universidad había que vender un pedacito de terreno que tenía mi papá por allá para venirse aquí a la universidad y poner ahí una sodita, que era la sodita del macho que estaba ahí frente a la universidad. Y ahí crecimos de cerca de la universidad, tanto mi familia y yo en las clases, ayudando a mi mamá haciendo empanadas y sirviendo el café. Y ya cuando los tres hermanos salimos de la universidad, ya se volvieron para Palmares, ya cumplieron la meta que era darnos la educación. Así que esa transformación que tiene la educación es fundamental, digamos, en el desarrollo económico y social del país. Y más en una universidad como es la Universidad de Costa Rica, que es una universidad pública, humanista, que establece los valores y la solidaridad que tenemos que tener con el resto de la sociedad. Por eso es que hoy día los que somos producto de esa transformación le dedicamos mucho empeño, mucho esfuerzo a tratar de seguir manteniendo esa tradición en nuestras instituciones, en la escuela de economía, en la facultad. Y como universitarios somos de cuerpo entero, con marco UCR, porque ha sido la que ha realizado la transformación en nuestras familias. Dentro de ese marco, yo quiero de alguna manera recordar a don Ronald García, que fue el director de la Escuela de Economía. Tuvo otros puestos antes y después, pero me interesa ese porque con él hablamos de reforzar el talento que la facultad tenía, no solo la escuela, porque lo hacíamos a través de un cometido que había de becar a jóvenes profesores de la escuela. Y repito, también de la facultad tuvimos dos profesores, creo que uno ya se jubiló de negocios, que fueron parte de ese proyecto. Y nadie tuvo, yo no le tuve que torcer el brazo a don Ronald García para acogerlos y en ese sentido, doña Isabel Cristina fue la primera que lo hizo porque estuvo en la segunda promoción. ¿Qué recuerda usted de esos años y de los años? Porque, repito, yo estoy muy orgulloso de que ustedes dos son graduados del posgrado de la Escuela de Economía en su denominación de maestría en Banca y Mercado de Capitales. Sí, bueno Juan, en realidad eso fue en 98, cuando yo entré a la, fue la segunda promoción de la maestría. En realidad para mí fue una experiencia extraordinaria, la maestría de Banca y Finanzas fue muy enriquecedora, no solo por el programa en sí, los profesores de ese momento, sino porque además tenía la particularidad de que la gente que estaba ahí, la promoción que mis compañeros de esa promoción, todos éramos personas que trabajábamos en, algunos habían trabajado o tenían en ese caso también una beca del Banco Central, otros en otro sistema bancario del sistema financiero, bueno yo que estaba con la universidad en ese momento solamente, y lo más rico era eso, o sea el intercambio de experiencias, el aporte de los mismos estudiantes donde se hacía muy rica la discusión, porque todos los diferentes temas la gente tenía sus especialidades, sus experiencias y entonces entre profesores y aporte de los mismos estudiantes y fue una formación para mí extraordinaria y que justamente eso nos dio paso luego a seguir creciendo en diferentes campos, ¿verdad? A mí me tocó ir al Ministerio de Economía posterior a la maestría, pero todo este tema de que se logró a través del posgrado, pues le permitió a muchos de los compañeros que estuvimos en ese momento, pues crecer en sus diferentes entidades y por supuesto aportarle al país, ¿verdad? Yo creo que el posgrado, eso fue lo más rico, su exigencia académica en su momento, pero también toda la parte profesional y práctica que era el fundamento también principal del posgrado, ¿verdad? Profesional. Ahí tal vez es importante mencionar a don Carlos Muñoz, quien fue Ministro de Hacienda varias veces, pero en ese momento como gerente del Banco Central, quien en cuatro minutos decidió que sí. Yo nunca he tenido una reunión tan buena en toda mi vida como esa. Yo iba con un montón de argumentos, en cuatro minutos dijo sí y ya. Y me parece que, de nuevo, él entendía la necesidad, entendió, creo que a don Carlos, y nos debe quedar como un minuto de este segmento, no le tocó los estudiantes del tiempo completo del Banco Central, ya se había agotado ese proceso, pero me parece que fue muy rico y además ya usted tenía muchas tablas, incluyendo una bolsa de valores y un montón de otras cosas, pero como en el minuto, le estoy robando parte de su minuto. No, me parece importante, digamos, ver el desempeño que ha tenido la facultad. La facultad ha tenido un impacto fundamental en la sociedad costarricense, la Facultad de Ciencias Económicas, en todos los ámbitos. Iniciando de que es una facultad que es liderada por nuestro mentor, nuestro gran constructor de la Universidad de Costa Rica, que es Rodrigo Facio. Y a través de los años, hemos venido viendo un desempeño fundamental en los cuadros que ha venido formando. Y la maestría en Economía, en cuyo caso usted fue el primer director, tuvo la gran ventaja de tener un impacto muy grande en las instituciones del Estado. Pero nos seguirá comentando de eso, don Carlos, una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, conversando en esta plática tan enriquecedora y tan académica con los profesores Araya y Palma. Y don Carlos nos estaba planteando cómo esa semilla de don Rodrigo Facio ha dado muchos árboles, me da la impresión, por lo menos su facultad tiene cuatro escuelas y algunas de ellas con muchas ramas, de manera que no le robo más tiempo. Bueno, yo creo que es importante resaltar que el próximo año la Facultad de Ciencias Económicas está cumpliendo 75 años de fundación. Y en esos 75 años... Es más vieja que yo. El desempeño que ha tenido ha sido extraordinario, don Juan Rafael. Guilherme Chutinoco Castro, quien fue el que realmente inició, digamos, las tareas de la fundación de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, como en ese tiempo se llamó. Después fue gestionada y dirigida por Rodrigo Facio y después por José Joaquín Trejos y después por Wilbur Jiménez y después por Marco Fidel Chistán. O sea, si nosotros nos ponemos a ver de que quienes han estado hoy al frente de la institución nos caeremos de cabeza, como dicen, porque han sido funcionarios, profesores, investigadores extraordinarios en la vida política y social del país. Es decir, la facultad, desde sus escuelas, desde la graduación del recurso humano y desde sus institutos, que usted los conoce muy bien, han sido referentes para una serie de transformaciones que ha tenido el Estado con esta licencia. El Instituto de Investigación de Ciencias Económicas, por ejemplo, ha sido un instituto fundamental de investigación para fortalecer las instituciones y todo lo que se refiere a la generación de políticas del sector público. De tal manera que si nosotros hacemos un repaso de cuál ha sido su desempeño, encontraremos que han sido fundamentales. Porque algo hay que tener claro, don Juan Rafael, las instituciones están formadas por personas. Las instituciones son personas que gestionan las instituciones. Y realmente, si hemos tenido en la facultad una calidad de funcionarios, de personas, del calibre de José Joaquín Trejos o Rodrigo Facio, para mencionar algunos, podemos ver cuál es el producto que ha generado esa facultad. Hoy día somos la facultad más poblada de la Universidad de Costa Rica, cerca de 10.000 estudiantes, 1.000 grabados al año, 25.000 más o menos hemos grabado en 75 años, con la mayor población de profesores, tanto interinos. Estamos en todas las sedes regionales. Tenemos los institutos más relevantes en el campo económico del país, con mayor liderazgo, tanto nacional como internacional. Pues eso hace de que realmente estemos luchando dentro de la misma universidad para que sea reconocida como una nueva área, área académica de la universidad. Porque el desempeño ha sido fundamental. De tal manera de que, si hemos tenido el privilegio de estar en una facultad en la cual han estado sus pioneros, sus fundadores, sus visionarios, académicos, investigadores de esta universidad, podemos sentirnos orgullosos, tanto Isabel como usted y yo, que somos parte de esa misma facultad, de estar en una facultad muy referente, muy privilegiada, que ha tenido mucho impacto en la vida económica y social del país. El Banco Central, en el cual usted también es miembro hoy día, pero el Banco Central ha estado dirigido por nuestros ex directores, por nuestros profesores, expresidentes, José Joaquín Trejos, Miguel Ángel Rodríguez, Rodrigo Carazo, tanta gente que ha contribuido para que, desde la universidad, darle las mejores políticas y los mejores instrumentos de desarrollo económico y social para nuestra población. Doña Isabel, usted acaba de ganar la elección de manera unánime, casi, bueno, no puede haber, casi unánime. La Escuela de Economía decidió que usted fuera la directora y me parece que usted planteó una serie de inquietudes que yo creo que son muy valiosas y tal vez es útil que comparta un poco de eso con las amigas y amigos que nos escuchan, que no son clientes suyos, pero que me parece que dentro del ámbito de la sociedad es útil que la escuchen. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad, varios temas. Uno, en esta línea que hablábamos de la necesidad de que la universidad siga impulsando, ¿verdad?, este crecimiento de las personas de todas las clases sociales, en primer lugar, uno de los temas que estamos proponiendo o que yo quiero impulsar es justamente que la escuela siga siendo abierta a la posibilidad de que los estudiantes de diferentes estratos puedan ingresar, ¿verdad?, obviamente, pues, a través de las normativas universitarias, pero también dar la posibilidad de que los estudiantes después de ciertos años de carrera puedan optar por casos de pasantías, de programas, de prácticas profesionales, de manera que puedan no solo apoyarse ellos mismos, ¿verdad?, económicamente, sino también que se pueda aportar a la sociedad. Una escuela, necesitamos que la escuela, así como dice don Carlos que la facultad ha sido referente a nivel nacional, nosotros necesitamos una escuela que aporte mucho más a la sociedad, entonces queremos fortalecer mucho el tema de acción social, ¿verdad?, y el tema de la investigación. La universidad estaba obligada a aportarle más al Estado, ¿verdad?, o sea, al final, como usted lo dijo al principio de esta entrevista es por los impuestos que pagan todos los costarricenses que podemos llevar adelante este trabajo y bueno, la escuela es llamada a hacer investigación para generar políticas públicas, hacer investigación, por ejemplo, un tema que queremos impulsar es la evaluación de proyectos, la evaluación social de proyectos de inversión pública, no es un secreto que lamentablemente el país tiene serios problemas de implementación, ¿verdad?, de lo que son los proyectos de inversión pública, a veces se pagan años de intereses y los proyectos no arrancan, bueno, parte de esto es que no ha habido una evaluación eficiente y la escuela tiene la capacidad de docentes y además en conjunto con los estudiantes de generar esa capacidad de evaluación de proyectos y de otros proyectos sociales, una de las cosas que queremos impulsar es aportarle más al Poder Ejecutivo a los ministerios pero también a los gobiernos locales todo lo que es no solo capacitación en temas importantes de generación pública y de generación de política pública sino también contribuir a esa evaluación de proyectos y luego también en la parte ¿cómo se llama? de divulgación o sea una de las grandes errores no errores sino omisiones que tienen universidades que se hacen estudios valiosísimos pero al final terminan guardados en un archivo o en una biblioteca a la que nadie accede o sea lo que necesitamos es esa interrelación academia estado academia sociedad para que realmente toda esta investigación y toda esta inversión en capital humano que hacen las universidades se transfiera en práctica y se transfiera en hechos ¿cómo se llama? en hechos prácticos para la sociedad para mejorar la sociedad entonces es parte de lo que queremos impulsar o sea que los estudiantes tengan la posibilidad a través de en forma mancomunada con profesores llegar más cerca de las necesidades del Estado y a su vez del Estado hacia la generación de impacto sobre la sociedad costalicense bueno y de alguna manera toda la integración que en su época formativa del posgrado usted tuvo con gente muy importante de la SUGEP y del Banco Central y igualmente toda su propia relación con MEIC donde le ha tocado muchos ministros muchos contextos muchas muchas temáticas me parece que la coloca usted en una situación privilegiada así es lo que queremos es aprovechar esa coyuntura o sea yo estuve del otro lado del lado del Poder Ejecutivo y sé las carencias que tiene el mismo Poder Ejecutivo y cómo podemos generar ese vínculo trazar esos puentes entre la universidad y la sociedad y el Estado para generar mucho impacto y desarrollo para el país que al final es lo que todos queremos generar mayor crecimiento y desarrollo La parte puntarenense y la parte alajuelense cómo las equilibra usted en su génesis Bueno en realidad como le dije desde me vine muy pequeña de puntarenas sin embargo por supuesto que me siento muy honrada de haber nacido en esa provincia en la ciudad puntarenas seis en realidad yo creo que lo importante de esto es tener conciencia que también pasa a la generación a veces de la política pública a nivel nacional es que nos concentramos mucho en la en el área metropolitana y si nosotros realmente queremos impactar las periferias del país son las las que tienen menor acceso a los recursos menores servicios y justamente por lo menos esa visión y esa pertenencia a la periferia me hace tener conciencia de que tenemos que impactar tenemos que regionalizar tenemos que permitir el acceso de esas de la comunidad este ¿en medio minuto tiene algún algún recuerdo de su director de tesis de licenciatura? claro que sí o sea mi director de tesis fue don Ronulfo Jiménez y bueno don Juan que fue mi lector también un extraordinario profesor verdad que le dio mucho no solo en el tema de licenciatura sino posteriormente también en diversos trabajos y justamente esa esa relación pues le agradezco un gran saludo también y a las amigas amigos los invito a que nos vemos tiempos y circunstancias nos acompañen la próxima semana quédense con canal UCR por favor y a ustedes muchas gracias por venir aquí muchas gracias muchas gracias de nuevo chau